Se nos invitó a todas las entidades deportivas, ya sea senior, pre-senior y la Liga Chilisteña de Fútbol, entre otras instituciones deportivas. La reunión fue para informarnos que se va a trabajar en un futuro, mancomunadamente, buscando la seguridad tanto de los jugadores, público, árbitro, como así también la mejor en cuanto a la salud de los jugadores y de todos los que forman parte de las distintas asociaciones. La seguridad vamos a seguir teniendo adicionales de policía, eso va a seguir por un tiempo largo, y también en cuanto a lo de la salud, se viene más adelante la posibilidad de tener una enfermera en cada campo de juego, un hecho que lo vemos muy bien, por lo que las situaciones que podemos llegar a pasar en ese momento de urgencia, teniendo una enfermera capacitada para tal tema, una enfermera universitaria, eso ayudaría mucho a los primeros auxilios hasta tanto pueda asistir a una ambulancia. Tenemos que tener en cuenta que en Chilicito no contamos con gran cantidad de ambulancias como para asistir a todos los campos de juego, y que haya una enfermera que nos dé los primeros auxilios sería muy útil. También se está pensando en trabajar en que a partir del 2025 cada jugador del fútbol senior o de otras entidades tengan un análisis de glucemia, tengan un electrocardiogramo para saber su estado de salud antes de desarrollar un partido de fútbol. Esto va a ser obligatorio a partir del 2025 para todos los jugadores, la zona sanitaria 3 nos va a dar las herramientas y los lugares para poder hacerse los electroestudios de glucemia en cada uno de los distritos del departamento de Chilicito, por sin ir más lejos, nosotros tenemos cuatro o tres equipos que son de Vichigasta, y en el caso de ellos va a haber un centro para hacer ese tipo de estudio en Vichigasta, lo mismo va a pasar con los de Saño Gasta, los muchachos que son de Nono Gasta, y también del departamento vecino de FAMATINA. En cuanto a los estudios, sin costo, así que habría que aprovechar esa situación, y es sobre todo, como lo dijiste vos, es para prevenir, todo lo que sea para prevenir un hecho mayor más adelante, es bienvenido. Nosotros nos vamos a juntar la semana que viene con los distintos delegados, vamos a empezar a charlar de este tema, para que lo vayan viendo, para que lo vayan teniendo en cuenta, para que vayan buscando también cómo realizar este tipo de estudios, porque a vida cuenta que el 2025, cuando se laiga el torneo de apertura, cada jugador va a tener que tener su respectivo examen médico.